MUNDO TEAM MUNDO TEAM Sí, sí, lo podés controlar desde la manga Vos directamente con la manga, con los controles Podés manejar todo lo que va pasando Subir, bajar el volumen, para atrás, para adelante Y reproducirla O sea que con esta campera si querés ir a correr Cuando hay viento, cuando llueve, querés ir al gimnasio O en invierno o en otoño Te querés poner algo, ponete esta campera Anda escuchando música Y no metas la mano en el bolsillo para cambiar canciones Usa tu manga directamente Pero qué bueno que está, me encantó Porque tenés todo acá, yo no lo tengo Acá en esta remerita, pero me encantó Es muy original, Ale Viste, está muy, muy, muy buena Sabés, Ale Que no sos el único que tiene Ropa tecnológica Porque no me gusta que estés modelando solo y tengas el aguante Yo también traje Mis pantalones tecnológicos ¿Pantalones tecnológicos? ¿Qué hacen? ¿Vuelan? ¿Se ajustan más? ¿Qué hacen? Yo te pregunto ¿Querés escuchar algo de música? A ver Vos que sos tecnoboy Tengo algo para vos Tecnológico Tengo dance Para vos, eh Mirá ¿Lo escuchás? Está buenísimo el pantalón de Avis Bueno, pero no necesitas botones No necesitas botones Esto es así de simple Es tecnológico Es más tecnológico que la cabeza campera Por ejemplo ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta moverte? ¿Hoy que tenemos que hacer reggaetón? Dale, dale Para Joaquina Este es el pantalón tecnológico del momento Está bueno porque Avis nos muestra las canciones Pero no necesitas botar manuales No, bueno, bueno Es así Es tecnología pura Pero también tengo algo porque soy un tipo nostálgico ¿Te gustan los lentos? Ah Escuchaste el lento Ahí va Sin botones cuesta ¿Te diste cuenta? Con botones es más fácil ¿Qué tan cariñoso? Pero no, ¿qué tan cariñoso? ¿Y sabés con qué lo podés usar vos? Con todas las chicas que te andan buscando Y que vos buscás por ahí No podés servir Ya bailamos en la parte Basta Así que Muy bueno Pero acá tenemos Bueno, me encantó eso De tecnología Está bueno Sí, sí, sí Pero Bren Vos tenés que mostrarnos algo muy, muy, muy bueno Que es el tema de las fotografías Porque yo ya me cansé de hacer así Y sacarme fotos Así nomás, ¿no? Algo más original Estaría bueno tener un curso, ¿no? Así que vamos a ver tu video, ¿no? Dale, dale, vamos Bueno, vamos a ver Aburrida de sacarme siempre las mismas fotos Y subirlas a las redes sociales Decidí salir con mi cámara digital Para fotografiar la ciudad en donde vivo Y además, como tengo muchos amigos en el exterior Me pareció una muy buena idea Para que conozcan más de mí Y de los lugares que frecuento Paso 1 Elegir el lugar En este momento Estoy en el centro de la ciudad Donde el ritmo urbano Es bastante acelerado Pero no siempre se vive tan acelerado También tenemos lugares Para disfrutar del aire libre Paso 2 Autofoto Me gusta que a través de mis fotos Puedan conocer más de mí Y de las cosas que disfruto hacer Así que con el trípode La cámara Vamos a prenderla Disparador automático Y me voy a sacar Una autofoto Vamos Paso 3 Dejar volar la imaginación En las cosas más sencillas Intento buscar su lado artístico Paso 4 Seleccionar las fotos Y cada una tiene una historia Y una anécdota Que siempre me voy a acordar Y acá me estoy sacando Mi autofoto Sonrisa Una con lengua O ya puedo hacerla así Más sonrisa Y ahí estamos acá otra vez Mijanos geniales Después todas estas Las subo al Facebook A Utilísima Mundo Team Y ahí también Ustedes van a poder subir Sus autofotos Porque los quiero conocer Obvio Pero ahora Llega el momento Que más esperábamos Acá está Joaquina Que nos va a enseñar El reggaetón ¿No? No Bien preparados todos A pararse de esos sillones No sean fiacas Hoy vamos a hacer Un baile que está Muy de moda El reggaetón No hay chiquito de 5 años Persona grande O mediana Que no sepa Qué es el reggaetón Así que vamos a empezar Desde ahora Porque no pueden ir a bailar Una fiesta Lo que tengan Sin saber estos pasos básicos Del reggaetón ¿Empezamos? Vamos a hacer así Piña Sí Miro Abro Cierro Piña Uno Y dos De nuevo Tres veces Muy bien Segundo paso importantísimo Toalla Vamos a hacer como que tenemos Una toalla acá atrás En la espalda Y lavamos Como si fuera que nos estamos lavando Y entonces Uno Me voy para atrás Dos Tres Cuatro Muy bien Excelente Sigo un poco más Y cabeza a la derecha Cabeza a la izquierda Y ahora el robot Tercer paso importante Uno Dos Estamos Sigo un poquitito más Y ya terminamos Mano arriba Mano arriba Reboto 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 Terminó ¿Entendido? Tres pasos Piña Toalla Y robot Empezamos con música Va Vamos allá Y uno Dos Tres Toalla Un Dos Tres Cuatro Cabeza Cabeza Un Dos Robos Arriba Un Dos Tres Tres Un Dos Tres Tres 1, 2, 4, y ya, vamos a música. 5, 6, 7, y... 1, 2, roya. Y 1, robot. Arriba. 1, 2, 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, roya. 1, 2, 3, 4, cabeza. Cabeza, roya. Arriba. ¡Excelente! ¡Pero qué es, Cristina! Seguramente todos los chicos ya la aprendieron, pero ya nos tenemos que despedir. Pero lo pasamos genial. Estamos cocinando con Agus, estuvimos también con Brenda con las fotos, con Joaquina, con Ale, que nos enseñó un montón de cosas. Así que, chicos, si entran en este Mundo Team, no van a querer salir, estoy segura. Así que nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Gracias a todos. ¡Chau! ¡Pero qué es, Cristina! ¡Pero qué es, Cristina! Doctoreña Pirina Para el dolor que siente mi corazón Estás aquí, te vi Dentro de mí una canción Hoy te hace sentir Yo voy por ti Hoy el mundo es ti Rescataré tu deseo De ser feliz el mundo es ti Rescataré tu deseo De ser feliz Llegó el momento De comenzar a sentir Lo que soñabas En este mundo es ti Llegó el momento